El cantante urbano de Arroyito PipioJG lanzó en sus redes sociales su nueva canción y videoclip Hoy Salgo. Con una producción con características propias y de estilo particular, muestra imágenes de la ciudad de Miramar durante el día y la noche, con detalles a los cuales están acostumbrados sus seguidores. TipioJG cierra el 2023 pero continúa trabajando en nuevos proyectos y repertorios que marcan su estilo para seguir armando ideas que se concretarán en todo lo que llegue durante el próximo 2024. El cantante urbano de Arroyito PipioJ.